Hola, hola, saludos, bienvenidos, buenos días. Estamos a lunes, comenzamos semana y lo hacemos con la misma marcha y el mismo dinamismo con el que despedíamos la pasada. Estamos en Feria de Albacete, es 12 de septiembre y hoy de nuevo se despierta una mañana maravillosa y espectacular para que disfrutemos de todo lo que nos ofrece esta maravillosa Feria de Albacete. Hoy, para algunos olvidadizos que pueda haber por ahí, es el Día del Niño aquí en la Feria de Albacete, así que aprovechen porque yo, desde lo que puedo ver por aquí, veo a muchos peques aprovechando de la diversión de las atracciones de la feria. Ya saben que hoy hay precios especiales reducidos para ellos, así que si se les había olvidado, pues mire que tienen aquí una buena oportunidad para que los más pequeños de la casa se diviertan a menos dinero de lo habitual. Ahora es turno de la primera de las entrevistas de la mañana. Estamos con otro de los protagonistas habituales de cada Feria de Albacete. En este año, pues desde una óptica distinta, también es interesante que veamos cómo cambia la manera de vivir la Feria de Albacete según el punto en el que nos encontremos. Hablamos ya con Pedro Antonio Ruiz Santos, diputado provincial del Partido Socialista. Adelante. Buenas noches. Digo buenos días. Buenos días. Uy, que ya no sé dónde vivo. Buenos días. Pedro Antonio, pase por aquí. Buenos días de Feria. Buenos días. Hoy ya lunes, empezamos semana, y han pasado ya casi, casi podríamos decir que estamos en el Ecuador de la Feria de Albacete. Tenemos ya bagaje días atrás para hacer un primer balance, al menos de lo que ha sido la primera parte de la feria. ¿Cómo la ha visto Pedro Antonio Ruiz Santos? Bueno, yo creo que ha sido una feria muy participativa, y eso que todo el mundo tenía en la cabeza la incógnita de cómo iba a ser, porque la crisis podía teñir un poco esta feria para que la gente no se acercara o no disfrutara de la misma, y sin embargo hemos visto que no ha sido así. El tiempo está acompañando, y yo creo que la feria puede incluso por encima de las crisis. El tiempo está acompañando de más, yo creo. De más, la verdad que sí. De más, la verdad que sí. De más, la verdad que sí. De más, mucho calor. Que tiene en agosto. Pedro Antonio, ¿cómo ha cambiado su manera personal de poder disfrutar de la Feria de Albacete, teniendo en cuenta que antes, pues, supongo que el número de actos a los que tendría que acudir sería quizá un poquito mayor por aquello de presidir la Diputación Provincial? Ahora estamos, seguimos en la Diputación, pero ya como diputado, no como presidente, después del cambio de gobierno. ¿Cómo cambia esto, la manera de vivir la feria? Bien, evidentemente, diez años siendo presidente de la Diputación, ahora estando en el equipo de la oposición del Grupo Socialista, cambian las cosas. Pero nosotros que solicitábamos y reivindicábamos siempre una oposición leal, una oposición constructiva que nos acompañara, que nos ayudara. Ahora que hemos pasado a este papel, no podíamos hacer una cosa distinta que aquella que nosotros solicitábamos al equipo entonces del Partido Popular que ha estado todas estas legislaturas en la oposición. Intentamos tener la presencia suficiente para que también la institución sepa que se compone del equipo de gobierno y también el complemento necesario de la oposición, porque aquí estamos representados todos los ayuntamientos, los 87, 43 de un color político, 44 de otro color político distinto, pero que todos tenemos la posibilidad de expresarnos dentro de la Diputación Provincial, de su stand, así lo hacíamos y así lo hace el equipo actual del Partido Popular. Por lo tanto, es un papel distinto, la representación, por supuesto, es menor, tanto en el número de actos, también como en el papel que jugamos, pero también es un papel importante y es un compromiso con los ciudadanos el que tenemos y el que estamos ejerciendo. ¿Han prestado su experiencia previa al nuevo equipo de gobierno de la Diputación Provincial de Albacete para adentrarles ya de lleno en todo lo que implica la organización de una feria de Albacete? Hombre, cada maestro yo tiene su librillo y ellos han decidido perfectamente hacer lo que han considerado oportuno, algunos cambios que han llevado a cabo, quizás nosotros no los supiésemos hecho, pero están en su perfecto derecho de hacerlos, por supuesto, y nosotros los respetamos. Las relaciones del Partido Popular y Partido Socialista durante todos estos años han sido muy cordiales y hemos trabajado unidos muchas veces de la mano para sacar proyectos tan importantes como, por ejemplo, los planes provinciales para la provincia. Y también hemos tenido oportunidad de tener posturas divergentes, por supuesto, cada uno con nuestra idea hemos defendido nuestras posiciones. Ahora nosotros también es lo que estamos haciendo. Hace muy pocos días teníamos oportunidad de no compartir una misma idea sobre el futuro de las propias diputaciones provinciales, pero también cuando toca arrimar el hombro lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo.